¿Qué rollo muñecos? Espero que se encuentren bien chido, muy bien. Ya tenía unos días que no les subía un video. Desgraciadamente ha pasado varias situaciones en las cuales no he podido echar fregados al carro o hacerles un video referente al tema del motociclismo. La mayoría de ustedes saben por qué. Pero hoy quiero hablarles de alguna situación referente al tema policial. Y es más que nada en opinión personal. No lo veo con el afán de cambiar la mentalidad ni la actitud de otras personas. Pero simplemente generar alguna conciencia referente a ello. Más que nada quiero comentarles o platicarles mi experiencia a lo largo de estos 11 años como policía. Y realmente hacerles saber si en realidad vale la pena ser policía. Lo digo más que nada en el ámbito mexicano. Porque en otros países desconozco cómo está la situación. Yo hablo de mi entorno social. Y posiblemente puedo opinar sobre lo que acontece en mi país. Porque la situación es más o menos similar. Cuando yo entré a la policía pues entré en una situación muy delicada debido a la inseguridad, a la violencia que pasaba en mi municipio. Aquí en Tepic, Negrit. Y pues entré echándole ganas sin saber nada. Con el tiempo este poco a poco fui aprendiendo un poco más de cosas. Y también recibí la capacitación adecuada para poder desempeñarme como tal. Entré feliz, contento de una nueva experiencia, de una nueva etapa. Porque la verdad no me esperaba ser policía. Las circunstancias me llevaron a hacerlo. Cosa que con el tiempo he aprendido a valorar mucho mi trabajo. Creerlo, amarlo. Me encanta ser policía. Y sobre todo pues me encanta hacer las cosas bien. Para que la gente tenga un buen concepto de mí. Y también pues al yo hacer algo bien. Pues vean mis compañeros de la misma manera. Aunque no nos guste, bien o mal, directa o indirectamente, la policía depende de la política. Aquí nosotros dependemos de un presidente municipal que por ley debe de fungir como tal durante tres años. Y pues a los tres años viene y lo releva otro. Puesto por elección popular, por votaciones. Hay algunas administraciones que llegan con buenas opciones de poder hacer cosas en pro de la policía. Pero cada día más hay más trabajo, más trabajo. Hay mayores necesidades del policía. Y también hay mayores necesidades como policía hacia la ciudadanía. Cosa que pues es un poquito más de trabajo. Se recibe la capacitación. Se reciben pues a veces las herramientas adecuadas para poder desempeñar nuestro trabajo como tal. Pero pues me encantaría personalmente, lo digo, que hubiera un poquito más de apoyo hacia el policía. ¿En qué sentido? Pues primeramente los sueldos. Que hubiera un poquito mejor, mejores salarios para nosotros. Las prestaciones que ley y derecho nos corresponden. Y también pues el derecho a una vivienda. Actualmente como les digo, tengo 11 años y pasadito de policía. Y hasta la fecha no tengo una casa propia. Rento casa. Y la situación pues cada vez se ve un poco más complicada. La situación económica se ve un poco más dura, más complicada. Porque pues el sueldo que tenemos, desgraciadamente a mí no me alcanza. Tengo que realizar otras actividades para poder sacar la quincena y sacar el mes. Entre ellas pues gracias a ustedes los ingresos de aquí de YouTube. Y también pues hago otras actividades para poder tener un poquito más de ingreso económico. La verdad, muchas personas me dicen, es que si no te gusta, si no te alcanza como policía, mejor salte, mejor retírate. Pero la verdad, no es la de ahí. Porque si nos quedamos siempre con la mentalidad de que nada más debemos obtener lo que nos den. Pues no, es como quedarse estancado siempre. No es este como querer sobresalir un poquito más hacia arriba. Y la verdad, pues a mí me gustaría que se nos valorara más como policías. Se nos tomara más en cuenta. Que tuviéramos un poquito más de prestaciones. No, no, no pido ayuda. Simplemente que nos den lo que nos corresponde por derecho, por ley. Y más que nada que sea en retribución a las funciones que uno hace como tal. Sé que en otros estados que en otros municipios el policía gana lo doble o poquito más de lo doble que ganamos aquí en Tepic. Y más que nada este video es generar conciencia en las futuras generaciones que quieren dedicarse al ámbito de la seguridad pública. De que pues la vida no va a ser fácil aquí, carnales. Es difícil la situación. Primero, pues tienes que lidiar con varias cosas como con la ciudadanía, con los malos. A veces con tu misma institución como tal. Y también ponle a ello el hecho de que pues la situación económica está canija. Está canija. A veces siento que no nos respetan como policías debido a las malas actuaciones de otros compañeros. Y a lo largo de estos años las prácticas que se han llevado. Que eso ha generado conciencia en la ciudadanía de tenernos en un mal aspecto. Y que mucha gente no se sienta confiada al notar nuestra presencia. Suelo ver videos de actuaciones policiales tanto de México como de otras partes del mundo. Me gusta ver mucho las actuaciones policiales de Estados Unidos. La neta, mis respetos, aunque ellos son muy duros en los derechos humanos. Cosa que aquí en México se nos pide y por protocolo debemos respetarlos mucho. También veo mucho las actuaciones policiales de Brasil, de Inglaterra, de Francia, de España. Y la verdad son muy distintas. Son muy distintas cada actuación en cada país. Pero pues en México siempre hay malas actuaciones como todo. Hay malos policías pero también hay policías muy preparados, muy educados. Que tienen la camiseta bien puesta. Y que cada día que se presentan un pase lista lo hacen con la intención de servir a su ciudad. Y desempeñarse, desempeñarse como tal. Sobre todo para que la gente, la ciudadanía esté bien, se sienta segura con nosotros. Pero la situación es de que, como en este caso la policía de Estados Unidos, pues la verdad son unos policías bien pagados que tienen el respaldo jurídico también en su actuación. Tienen el equipo necesario que la verdad, mis respetos para ellos. Me encantaría tener cursos de parte de la policía de Estados Unidos. Más que nada en preparación, en intervenciones, en la manera de dirigirse a las personas. Pero eso sí, con todo el respeto y respaldo a los derechos humanos. Porque como les digo, en la policía de Estados Unidos, allá con cualquier movimiento que vea falso un policía de parte de un presunto responsable, allá le descargan el arma y pues muerto, muerto el individuo. Y cosa que aquí no, aquí es muy distinto. Nuestro uso de la fuerza letal, pues debe de haber muchas, muchas razones para hacerlo. Y aún así muchos policías se la piensan debido a los problemas jurídicos que le va a traer después de hacer el uso de la fuerza letal. Así es que este video lo hago con la intención de concientizar a las futuras generaciones que quieran ser policías de que la cosa no está fácil ni en México ni en cualquier parte del mundo. A mí me encantaría que nos tomaran un poquito más en cuenta, que vieran más nuestras necesidades. Y sobre todo de esa manera yo ofrecerle más a mi familia. Y a causa de esto yo estaría mucho mejor motivado para cumplir mi trabajo como tal ante la ciudadanía. Que eso la gente lo va a ver bien y se va a sentir tranquila, se va a sentir confiada cuando vea un policía. Y de antemano pues esas personas se sientan tranquilas, se sientan seguras con su policía. Y también los policías así evitarían caer en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un mejor sueldo, mejores prestaciones, becas para nuestros hijos, que tengo entendido que en algunas instituciones de otras partes de la república hay becas para que los hijos estudien, hay respaldo por el lado escolar y también sobre todo becas para los policías. Para aquellos que quieran profesionalizarse, pues tienen la oportunidad de salir adelante en sus estudios. Cosa que me encantaría que lo tuviéramos aquí en Tepic, Negerit. Porque por supuesto, personalmente a mí me encantaría tener una licenciatura. Me gustan mucho las leyes, ser abogado. Pues hay que echarle fregadazos. Yo siento que debe haber mucha reciprocidad, tanto de nuestro jefe, que en este caso viene siendo el ayuntamiento, y pues quien está al mando del ayuntamiento es el presidente municipal que se encuentra en turno. La cual estaría súper chido. La reciprocidad la veo de que ellos nos respaldan y nosotros también respaldamos a la ciudadanía entregando lo mejor de nosotros para así el entorno social vaya bien por el lado de la seguridad. También estaría súper chido que un policía se jubilara con menos años de servicio. Es por muchas situaciones, entre ellas malpasadas, desveladas. Desarrollan enfermedades a muy temprana edad. Tengo muchos compañeros que son diabéticos, muchos compañeros que son hipertensos. En mi caso, pues miren, yo enfermé hace cinco años. Afortunadamente aquí estamos al 100, echándole ganas. De regreso en la policía para proteger y servir a la ciudadanía. Aquí voy a seguir mientras Dios me lo permita, mientras las circunstancias me lo permitan. Y seguiré echándole ganas para dar a la sociedad la tranquilidad y sobre todo un trato justo y un respaldo para que ellos se sientan tranquilos. Porque de antemano también yo soy ciudadano. Y quieras o no, un rato más al salir mi turno yo soy un ciudadano más. Mi familia también son ciudadanos. Esto lo hago solamente para concientizar a las futuras generaciones que se quieren dedicar a la seguridad pública. De que tengan en cuenta que la situación pues cada vez está más complicada. Cada día hay más trabajo. Cada día pues no rinden las cosas. Y sobre todo pues espero que se siga profesionalizando a la policía. Pero también así como se profesionaliza, pues se le respalde al policía. Y así nosotros brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Créanme que las estadísticas en inseguridad bajarían. Como no tienen ni idea si el policía está motivado, si el policía está bien respaldado, si el policía está bien contento, bien animado en servir a su ciudad, a su estado. Depende de la instancia en la que pertenezcan. Porque ahorita en muchos lugares el policía pues va solamente por cumplir un servicio. Pero no lleva la vocación de servir y de proteger a la ciudadanía. Así es que ojalá mi video sirva para que se tome en cuenta en muchos ámbitos. A los compañeros policías, tanto de mi ciudad, de mi estado y de toda la República Mexicana. Y de donde me vean. Así es que me encantaría me ayudar en iniciar parte de este video. Dejándome abajo en sus comentarios. ¿Qué les gustaría que se mejorara en su entorno policial? Para yo hacer un video más adelante referente a esto. Y por qué no pues compartir sus experiencias. ¿Qué les gustaría a ustedes como policías que se mejorara en su ámbito laboral, en su ámbito policial, en su entorno social? Para darnos una idea también nosotros. Porque las necesidades en cada estado, en cada municipio son distintas. Pero el punto en el que vamos todos es en cumplir la seguridad. Y sobre todo pues en prevenir, en que no pasen cosas malas. Así es que pues espero les guste este video. Ahí estoy subiendo algunos videos en TikTok referente a lo que es el ámbito policial. En cosas chidas, en cosas que no te dicen si quieres ser policía. Los invito a que me sigan también en mi página de Facebook. Ahí estaré subiendo contenido. Igual me pueden encontrar como Reyes Valdivia. En todo, en Facebook, Instagram, TikTok. Y por qué no pues aquí también síganme en YouTube. Así es que muñecos, cuídense muchote. Y vamos a seguir echándole ganas. Vamos a proteger y servir a la ciudadanía. Y sobre todo pues tengan un excelente día muñecos. Así es que desde Tepic Neger 8 se cuiden y se bañan. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!